hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un sombrero mexicano y para ello vamos a empezar haciendo una raya curva en la parte de abajo del papel más o menos así y de esta raya curva sacaremos dos líneas rectas que sean un poco inclinadas una por este lado y la otra por este lado de esta forma y estas rayas las vamos a unir con otra línea curva que sea más o menos como la de abajo así de esta forma vale ya tendríamos más o menos el ala de nuestro sombrero mexicano en el centro de este sombrero vamos a hacer una especie de montaña y lo subiremos así y la bajamos más o menos por aquí y le daremos profundidad a este sombrero añadiendo unas líneas desde este punto hacia atrás curva y completándolo por el otro lado ya está y ahora vamos a añadirle los motivos mexicanos por ejemplo le vamos a hacer un zig zag en la parte del ala y esta parte es muy sencilla simplemente tenéis que hacer triangulitos en zig zag y repetimos el proceso en la parte de abajo haciendo coincidir con la parte de arriba es muy fácil y en la parte del sombrero vamos a añadir también unas rayas y también podemos añadir otro zig zag para completar estos motivos y este dibujo podéis colorearlo si queréis así que decidme en los comentarios si vais a hacer este dibujo y si lo vais a colorear dadle a me gusta si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nuevos vídeos nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao